nos encontramos el día de hoy en el balneario aguablanca que está aquí por el penal de puente grande pues el día de hoy nos tocó venir a pasear aquí y como pueden ver pues está interesante les voy a poner el vídeo de la descripción de este balneario y que tal está nos vemos en el próximo y espero les guste este vídeo e e e e e e e i e e e i i i i i ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Estás bien? 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3